Nuestra siguiente contienda será a ganar una caída sin límite de tiempo. Como referee oficial dentro de esta batalla, Raúl Copete Salazar. Una batalla tremenda la que nos espera en unos segundos. El problema yo veo es cómo tú logras separar, ser campeones de tercia. Y de momento ahora, la aventura por el título mundial crucero acaba de arrancar. ¡Gol! ¡Sátalo! Aquí buscando atrapar de esta manera con el candado sobre la cabeza al hijo del vikingo. Creo que algo que quiere hacer es quitarle la velocidad al retador. Rápido Laredo buscaba ese toque de espalda. Tú has visto esas películas, esas series especiales, donde tú ves lo moderno de la ciencia, los cirujanos especialistas. Estos son cirujanos del ring, unos maestros en el llaveo y en la lucha aérea. Y son luchadores que han hecho de esto un arte. Y así es como están estos dos gladiadores consiguiendo también al hijo del vikingo. Y demostrando a Laredo Kid que en el estilo que le ha propuesto desde el principio, también le puede hacer frente ahí el conteo. Se quedaba solamente en dos. Se están midiendo en el principio de la lucha estos dos gladiadores. Lucha por el campeonato mundial crucero de triple A. Hijo del vikingo, retador, Laredo Kid el campeón. ¿Quién se lleva el oro? Lo importante que fue este campeonato. Llegó en una triple manía, se fusionaron dos títulos. Y así es como se dio a conocer el campeonato de peso crucero. Hablando de maestría en llaveo. Estaba en problemas y hijo del vikingo logró descifrar ese pequeño problema. Buen derribe y ahora consiguiendo la cruceta sobre los brazos. Un buen castigo que está logrando el hijo del vikingo. Presiona, aprieta, aprieta y ahora cerra la presión en la palanca. Muy buena palanca que está consiguiendo sobre el brazo. Trata de levantarse Laredo y lo hace muy bien buscando la espalda plana del hijo del vikingo. Logró alejarlo y logró lastimar a Laredo Kid. Un público gran conocedor en esta región de los regios. La Coliseo, la Arena Monterrey. Hoy tuvimos el placer de comunicarnos y hablar un ratito con uno de los jefes grandes de la triple A. Oye, qué lindos son todos los planes que vienen para nuestro público en el camino. No se separan de cada transmisión mientras cambia golpes en el ring. Ahí están los impactos entre estos dos luchadores. Podrán ser compañeros, pero hoy el campeonato es el que está en juego, Hugo. Aprieta, arma puente y frontales. Los dos con la vertical y las cachetadas que está dando Laredo, vikingo, la respuesta que tenían. Y los dos luchadores todavía con energía para seguir con este enfrentamiento. Esto es solo el principio de esta lucha titular. Y de momento me recordó ese famoso campeonato de cachetadas de Rusia. Es el hijo del vikingo, el que está midiendo hasta dónde puede llegar Laredo Kid. Brinca la tablita. Viene. Pero mire qué balance. Hablando de las cachetadas, esto no fue obviamente al rostro, pero en la nuca. Cuando tú tienes esa rapidez de conectar, te puede dejar viendo platillos voladores. Y es un golpe que desconecta a cualquiera. Y ya lo dejaron sobre la esquina. Y allá va Laredo, pero se aferra sobre la cuerda superior. Cachetada que le dan al hijo del vikingo. Y de compañeros a rivales. Se escapa Laredo Kid. Contiene bien el golpe. Qué buena patada, utilizando las cuerdas para mandar hacia el otro lado al hijo del vikingo. Y allá va Laredo con esta plancha. Lo elude, hijo del vikingo. Se cuadra. Falla el golpe. Nadie en casa. Consiguiendo el giro. Y ahora por la espalda, el empujón sobre la esquina. Se escapa el golpe para Laredo. Buena patada la que está dejando sobre el rostro ahora al hijo del vikingo. Ataca Matraca. De afuera hacia adentro, invierte el cuerpo para llevárselo con esa huracarrana. Esta es la nueva generación de la triple A. Y bastó con esto para que ahora el apoyo se escuche para el hijo del vikingo. Las tijeras lo mandaron rebotado sobre las cuerdas. Laredo tiene que escapar. Ahora quien tiene el dominio es el hijo del vikingo. Llegando sobre la tercera cuerda. Y ahora la respuesta cuando regresaba Laredo. Qué patadas para mandarlo hacia afuera. Peligro, peligro, peligro. Allá va el hijo del vikingo. Se preparaba para volar. No, se escapó por el otro lado. Va a llegar hasta allá. ¡El hijo del vikingo! ¡Está loco! ¡Bala! ¡Bala, me cayó! ¡Bum, bum, bum! ¡Qué giro hacia afuera del cuarilátero! Pero fue por el lado del esquimero. ¡Sí! ¡Miren esto! ¡Hasta allá! Se había alejado de un lado. ¿Otra toma? Pero el hijo del vikingo, Hugo, nunca lo dejó fuera de mira. Cuando te enteres que AAA, la Giro de la Conquista Total, estará en tu país o en tu ciudad, no esperes hasta último momento para comprar tu boleto. Y veando la forma en cómo puede regresar dentro de esta confrontación. Y detiene, se ancla sobre el cuadrilátero buscando levantarse. Y otra vez ahí con los golpes sobre el abdomen para quitar la resistencia al área de O'Kid. Pero es en vertical, buen rodillazo para escaparse. El bloqueo, protegiendo su vida. ¡Miren esto! Como una ruedita sin soltarlo. ¡Oh, y el impacto! Y además seguido, como si fuera un paquetito. ¡Esto que la espalda! El paquetito suplex, donde el campeón, ahí se está tocando la nuca. No tienes tiempo para reaccionar. Es como que si te aplastaran la parte de la nuca, el cuello, absorbes un castigo tremendo. No hay ninguna defensa con ese tipo de castigos, Hugo. Porque te tiene maniatado tu rival. ¡Cambia de metralla! ¡Qué derechazo! Y ahora el impacto del aredo para hacer retroceder al hijo del vikingo. ¡Fuego, fuego! ¡Chuchillaba a los bomberos! Patada a la Filomena. ¡Buena doble patada con el que acaba de castigar! ¡Dos por uno! ¡Oh, súper patada que lo manda rebotado al hijo del vikingo! Y ahora patada sobre el pecho. Segundo impacto sobre la espalda. Mucha velocidad, pero también la respuesta. ¡Toma! ¡Toma! ¡Se están disparando! ¡Ametralleta limpia! ¡Fuego cruzado en el centro del rey! De la nada sacó esa patada el aredo aquí cuando pensaba el hijo del vikingo que ya tenía en dominio a su rival. Buen impacto el que acaba de conseguir para tratar de seguir con vida dentro de esta batalla. El oro. El mundial crucero en juego. El orgullo del campeón. Las aspiraciones de un retador. Amigos en equipo de tercia y hoy rivales en tremendo choque. Y aquí está el rostro del aredo. El público ahora le responde. Y para allá va por encima, quedando en la pasarela. Muy bien con ese impacto. En corto con el tackle el aredo. Tiene que retroceder momentáneamente. ¿Qué es lo que va a hacer el aredo desde las alturas? ¡Impresionante! El Spanish Fly puede haberlo como campeón. ¡La cuenta! ¡Dos, y, y! ¡Un poquito! ¿Cómo lo atrapa en el aire? Cuando venía el aredo llegando a la tercera, llega el hijo del vikingo. Y con ese Spanish Fly a nada de ser el nuevo campeón crucero. La distancia es como si le lees el telegrama. Lo arriesga todo. Los dos cuerpos, dos nucas en peligro. Dos cuellos en peligro. ¡Oh, qué derechazo! Los gritos que eran del aredo ahora son en apoyo para el hijo del vikingo. Enrojecido el pecho del aredo. Y allá van los golpes, los derechazos sobre el cuerpo del hijo del vikingo. En este momento ya no piensan en que son... ¡Miren esto! ¡Destroza cara! ¡Qué impacto! Ya no piensan que son compañeros campeones de tercia. ¡Cruceta las piernas! Y ya sabemos el seguimiento porque esto lo va a convertir en el castigo Laredo Kid. Buena cruceta la que está aplicando sobre las extremidades inferiores. No hay bendición en este momento del hijo del vikingo. Y no solamente es esto, sino también ha quedado atrapado y alejado de las cuerdas. ¡Aprieta! ¡Aprieta! ¡Aprieta el campeón! ¡Qué combate que estamos viviendo aquí! Una vez que inicia el giro, la parte de los meniscos, la parte de los cuádriceps, son extendidos al máximo y es donde se puede ocasionar doble fractura. Está lastimado de la rodilla, pidiendo el apoyo ahí del copete Salazar. Oye, espérate, esto es peligroso. Está pidiendo un poco de tiempo el referee. Está lastimado el hijo del vikingo. Acabamos de mencionar sobre la extensión en esa llave, como tú dices, estar en aplicar la cruceta, porque está metiendo más el antebrazo para provocar el semi-carrusel para hacer más daño en su llave. Oye, y ahora Laredo es su compañero. Lo va a ayudar a levantarse. Aquí está la caballerosidad que hay entre estos dos radiadores. Eso es de hombre. Lo que quiere Laredo es que continúe esta batalla. Y allá va el golpe del hijo del vikingo. ¡El cortito! Ripostando de buena forma ahí los contactos, llegando con ese antebrazazo sobre el rostro para dejarlo en la lona. Se recupera el retador. En problemas el monarca. Aprieta el paso ahora. Lo ayudó a levantarse también para que siga el intercambio de golpes. Y se lanza como si fuera una ametralladora con esos impactos que van sobre el rostro para el hijo del vikingo. Un señor cabezazo que abrió el contraataque en el monarca. Lo señaló Guillén, ambos con gestos de caballeros, pero en medio de la guerra. Se escapa el hijo del vikingo. La persecución que llega de Laredo Kid. Ahora levantándolo. Laredo está en pie de guerra. Buena la patada que está dejando sobre el rostro. Y mucho cuidado. ¿Qué es lo que va a hacer Laredo Kid ahora? ¡Peligro! ¡Ahí va! Buscaba el mortal. No. Se quitó en el último momento. Y ahora va el hijo del vikingo. ¡Papada sobre el rostro! El campeón a la lona. ¡Hombre al agua! ¿Qué va a hacer ahora el hijo del vikingo? ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Oh! ¡Rody Espacio! ¡Y estrella fugaz! ¡Sobre el suelo, sobre el piso de esta arena coliseo, Hugo! Mira, si en el ring es bien, es arriesgado. ¿Tú te imaginas lo que tiene que absorber? Aunque sea el hijo del vikingo el que lo aplique. ¿Cómo los abdominales, cómo los pectorales son afectados? ¡Ahí está la repetición! ¡Qué estrella fugaz para afuera! ¡Wow! ¡Y la respuesta del público, Hugo! ¡Esto es AAA! ¡Y como lo dijo Guillén hace un rato! ¡Si usted quería lucha! ¡Aquí está la lucha! ¡Aquí está el regreso de la buena lucha AAA! ¡Y nosotros lo celebramos con nuestra inmensa familia a nivel global! ¡Uno solo saldrá con el oro! ¡La pregunta es quién! ¡Allá va con el... ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Es Pony's Playa afuera! ¡Casi en el borde del metal que es donde termina la parte de la plataforma! ¡La peligrosidad de los castigos de estos dos luchadores! ¡Y allá van a tratar de cubrir la cuenta en uno! ¡El conteo se levanta! ¡Todavía tiene resistencia el hijo del vikingo! ¡Retenga a Laredo King o se corone el hijo del vikingo! ¡Esta noche estos dos gladiadores van a necesitar asistencia médica! ¡Se han dado con todo! ¡Sea quien sea va a ser un digno campeón crucero! ¡Patada sobre el pecho para Laredo! ¡Golpe a la espalda! ¡Y allá va el hijo del vikingo! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Está sobre la tercera! ¡Se está levantando en el esquinero! ¡Está loco! ¡Que no! ¡Estocada! ¡Estocada! ¡Una gigantesca! ¡Lanza! ¡La enterró! ¡La enterró en la espalda! ¡De Laredo King! ¡Una estocada que puede valer el campeonato! ¡Oh! ¡450 grados! ¡Impresionante! ¡1, 2, 1! ¡Y por aquí! ¡Increíble lo que acaba de hacer! ¡El hijo del vikingo! ¡Cómo gira con impulso desde dentro, desde fuera del cuadrilátero! ¡Plancha de 450 grados! ¡Por arriba de la tercera cuerda! ¡Y la coliseo explota! ¡Esto se quiere caer, Hugo! ¡Viva! 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 ¡La pasión con triple A! ¡No lo puede creer, Laredo King! ¡Qué resistencia la que está teniendo hoy el retador! ¡Desde la coliseo de Monterrey para todo el planeta Tierra! ¡Gózatelo! ¡Y va para el otro lado! ¡Y por allá va Laredo a tratar de subir a la tercera cuerda! ¡Está listo Laredo! ¡La amenaza para que venga desde todo lo alto con esta plancha de 450 grados! ¡La coliseo! ¡Cuál es la que venga desde el campeón! ¡Uno, dos! ¡Mira, no! ¡No, no, no! ¡¿Cómo, cómo, cómo aguanta?! ¡Y ahora el campeón está frustrado! ¡Laredo King no lo puede entender! ¡Oye, el hijo del vikingo! ¡Quiere salir como campeón! ¡Acomóde el lugar! ¡La lucha anterior fue premiada por el público! ¡Y esta, y esta mi compagno! Le van a lanzar la hipoteca o lo que sea. Ahí está el giro que tenía. El tornillo se destrozó. Pasadas y a la esquina mandaron a Laredo. Y cuidado porque ahí está amenazando. Listo para... ¡Oh! ¡Doble rodillazo! Parecía que el ring lo había movido en centímetros. Y lo movió Hugo. Y ahora va el hijo del vikingo diciendo que esto va a terminar. Y aquí vendrá el cuerno del hijo del vikingo. ¡Hacia adentro! ¡450 grados! ¡Lo tiene! ¡Dos! ¡Y contacto! ¡Contacto con la cuerda! ¡No lo puede creer! Pero Laredo en el último momento estuvo pendiente de dónde se encontraba en el ring. Esas son las señales de un gran campeón. Sabía que estaban activados. Pero como tú lo dijiste, en contacto directo con la zona de guerra. Sabía lo que tenía que hacer. ¿En qué va a acabar esto, Udo? ¡Qué grito del público! Si no estuviéramos narrando, yo sería el primero en estar gritando. Por supuesto. Detiende ahora al hijo del vikingo para que llegue a las alturas. Allá va con el golpe. En un par de ocasiones el tercer impacto que le está dejando sobre el pecho. Aprieta el paso. ¡Escalerita al cielo! Uno más. Sería muy complicado para Laredo. Y va Laredo también a lo alto. Los golpes a la espalda. ¡Cabe santo para mandarlo hacia abajo! Va la tercera cuerda. ¡Prepara! ¡Tiene Laredo aquí! ¡Se levantó Laredo! ¡Batada sobre el rostro para el hijo del vikingo! ¡Zapatero a tu zapato! Y allá van los golpes para dejarlo ahí la cachetada al final que le están dejando mucho cuidado. Está Laredo desde la tercera. ¡Laredo Floyd! ¡Brutal! ¡Brutal! Uno, dos, tres, 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 tres.